muy buenas dar metaleros bienvenidos de nuevo a mi taller del cárcel mechanic simulator 2 y hoy lo que os prometí hoy vamos a restaurar un coche de desguace o sea completamente hecho una mierda y hoy lo vamos a hacer todos juntos lo vamos a restaurar a dejar al 100% ahora a poner carrocería nueva le vamos a poner asientos nuevos ahora poner motor nuevo y en este caso os dije de que iba a ser la furgoneta está que es la smith 1500 pero no hay cambios de planes este lo dejaremos para otro vídeo y hoy he recuperado del parking he recuperado este bmv m3 este es de mod como veis aquí ponemos este de mod es un bmv m3 30 con 174 de potencia y lo vamos a coger y lo vamos a restaurar entero y lo vamos a dejar al 100% lo pintaremos le quitaremos las manchas de óxido le quitaremos todo entonces vamos a liarla como veis no se va a poder arrancar ni de coña porque le falta muchas pases muchas partes del motor lo veis no hace ni el amago de arranque no hace nada entonces pues tendremos que hacerlo desde cero lo primero vamos a pasarlo al elevador vamos a coger el primero mismo y vamos a empezar a desmontar la carrocería ahora aquí y ahora empezar a quitar el capó para brisas a letra de suspensión luego quitar la rueda del paragolpes delantero con los con los pilotos un punto la carrocería que veía de cristal de atrás del asiento del pasajero para golpes traseros pilotos para quitarlo todo no tiene ni matrícula no tiene nada vamos a ver si tiene aquí otro cristal si lo va a quitar también porque está rayado vamos a quitar todo el tema de carrocería ya está vamos a quitarle el asiento así nos deja esto es de otra forma esto hay que darle aquí modo interior se quita uno se quita otro y se quita el volante lo tenemos completamente vacío este como vmv esta extracción trasera por lo tanto tiene la caja de la caja de cambio la tiene delante al lado del motor y va tras un eje un diferencial que distribuye la fuerza digamos longitudinal en transversal a los dos lados vale pues en teoría todo esto ya está quitado no nos deja quitar aletas no nos deja quitar nada de esto bueno ya tenemos desmontado y ahora vamos a lo que dijéramos las tripas de moto vamos a quitar la admisión la cubierta que quita de los clips quitamos el filtro quitamos la base del filtro del aire quitamos el servofreno y y y y y vale vale quitamos la batería la batería la vamos a poner a cargar para recuperarla y aquí en teoría ahora quita el extremo derecho del extremo delantero para quitar el ahora coger el esto para coger y restaurar el motor movemos el la grúa del motor la batería la vamos a poner aquí en su cargador tenemos aquí una apuesta y vamos a poner la que está vacía entonces nos ahorramos el compra una batería que igual compramos una mejor vale pues ponemos aquí no lo hemos movido no lo hacemos equivocado y vamos a moverlo al elevador a y aquí vamos a coger y ahora quitar el motor del coche y lo vamos a dejar en el soporte para motores colocar el motor en la grúa y lo dejamos ahí de momento ahí vale ya tenemos el motor fuera vamos a subir el elevador arriba del todo ya va a empezar a quitar neumáticos y todo lo que es la suspensión los frenos todo vamos a quitar la pinza si no se quita por la pinza no vamos a poder quitar el freno quitamos todo todo lo vamos a descuazar entero el cojinete vamos a quitar la mangueta que la mangueta que la mangueta que abrió la rótula entonces ya podemos liberar los trapecios no tengo que quitar la la tiranta la tiranta que esto se llama mi padre se llama bieleta o algo así quitamos la suspensión o sea se los los trapecios la mangueta la barra de dirección la caja de dirección no la podemos quitar todavía porque tenemos que quitar la otra barra la otra rueda vamos a quitar la la el bastidor para quitar los casquillos estos estos son muy importantes esto se rompe muy a menudo acercamos damos zoom no se puede haber si aquí vale pues intentamos quitar esto no podemos tenemos que quitar el trapecio de la rueda tenemos que quitar todo ahora vamos a por el a quitar la rueda seguramente tendremos que comprar cajas de cambio que tenemos que comprar de todo perdón la pinza de freno eso es importante porque si no nos deja quitar nada el buje el buje no nos deja quitar porque quita primero el cojinete de la rueda entonces ahora ya nos deja acceder a eso el freno la mangueta que tenemos que quitar primero la rótula de dirección porque si no nos sale y así podemos quitar la barra de dirección y la caja de dirección quitamos la tiranta de la barra de estabilizadora quitamos la suspensión de doble horquilla que esto tenemos que montarlo un muelle entero y tenemos que montar la la copela y todo o sea me parece que este no sé si tendrá copela o no van a quitar el trapecio inferior quitamos la mangueta que salga aquí suelta la barra estabilizadora delantera y quitamos el bastidor veis como veis en la parte de adelante ya lo hemos dejado libre ahora vamos a quitar el eje de transmisión quitando los tornillos y esto en realidad si quitar de un lado al no tener nada delante saldría bueno el silenciador vamos a quitarlo vamos a quitar casquillas para poder quitar el brazo de suspensión transera y vamos a empezar a quitar la rueda quitamos los frenos traseros quitamos el eje de transmisión trasero quitamos el cojinete de la rueda quitamos el buje esto es fácil esto es directamente quitar piezas vamos a quitar el escape quitamos vamos a quitar el muelle trasero que primero hay que quitar la copela el muelle y el soporte quitamos el brazo trasero superior quitamos la suspensión trasera quitamos los casquillos para quitar el brazo inferior quitamos la tiranta quitamos el buje trasero quitamos el buje trasero que todavía no nos deja quitar ¿por qué? porque aquí tenemos el brazo de suspensión trasera vale quitamos la barra estabilizada claro que no podemos porque tenemos que quitar la otra rueda vamos a quitar el casquillo y quitamos ya el soporte del buje y ya tenemos esa parte liberada vamos a quitar la bomba de combustible vamos a quitar el depósito de combustible todo lo que podemos quitar ahora antes de quitar la rueda se lo quitamos vale esto va a quitar los casquillos y nos pasamos al otro lado para quitar la rueda es lo básico lo primero que tenemos que quitar vale el disco de freno todavía no puedo quitar porque tenemos que quitar primero la pinza tenemos que quitar la pastilla el disco el semieje de transmisión el cojinete de la rueda el buje de la rueda trasera el buje el soporte no podemos quitar todavía porque tenemos que quitar el casquillo este tenemos que quitar el brazo de suspensión otro brazo de suspensión quitamos la barra estabilizadora que todavía no podemos quitar porque tenemos que quitar primero los muelles la copela el muelle y el soporte del muelle la suspensión la quitamos el brazo de suspensión superior también lo quitamos quitamos la tiranta quitamos el soporte del buje que no podemos quitar todavía porque tenemos que quitar aquí el brazo de suspensión el casquillo el buje a ver si quiere salir ya está vale quitamos aquí dos casquillos porque si no no nos va a salir aquí el casquillo la barra estabilizadora y que al final quitamos el travesaño bueno pues por lo menos ahora ya solamente tenemos el chasis vale ya no tenemos nada más para quitar vamos a intentar arreglar todo lo que podamos y lo que no lo comprobaremos y lo compraremos por lo menos algo reciclaremos vale pues nos vamos a liar a lo que es la reconstrucción por el tema de el coche luego nos liaremos con el motor el motor lo vamos a hacer entero desde cero no sé si coger quitarle todo igual le metemos a ver una cosita a ver si le podemos meter para subir la potencia del motor este se supone que es un a ver si lo un cuatro cilindros igual le metemos un V8 o un V12 o nos venimos arriba y le ponemos ahí bueno luego lo miraremos ahora vamos a liarnos con el tema del montaje del coche vamos a darle aquí vamos a montar piezas sección de colección escape no hay elementos eso lo tenemos que comprar nos vamos a liar primero con el tema de la caja de dirección veis la tenemos reavillada pues la aprovechamos al cien por cien esto tenemos que comprar una el radiador tenemos que hacer desde el motor a ver la barra de dirección vale no vamos a arreglar ninguna el bastidor hay que comprarlo entero a ver si podemos poner las manquetas una está arreglada la otra no la hemos podido arreglar a ver si podemos poner vale el brazo de suspensión superior con su casquillo y con su casquillo vale vale así ponemos la cubierta de chapa del disco del freno el buje que lo tenemos también poner el lado ponemos el disco de freno ventilado que lo tenemos que comprar a ver si podemos poner el cojinete que no tenemos ninguno la dirección le hemos dicho que tampoco la teníamos a ver en el otro lado si podemos hacer algo la barra de dirección no podemos la manqueta también tenemos que comprar una por lo tanto es hora de empezar a comprar a ver aquí atrás si nos puede arreglar algo no, la vamos a centrar primero por la parte delante y luego miraremos la parte de atrás a ver que necesitamos pues faltaba aquí la barra de dirección vamos aquí a la tablet si nos deja aquí barra de dirección compramos dos compramos la barra estabilizadora que es delantera pero no sé si era la 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 uno o sea la A o la B vamos a a la lecanita tenemos las barras de dirección que hemos comprado nuevas aquí tenemos una dos a ver la barra estabilizadora delantera vale hemos acertado vamos a comprar eso ahora comprar el bastidor que lo tenemos aquí en suspensión donde está el bastidor creo que es este y lo vamos a poner ya vamos a poner sus casquillos así ya la dejamos sujetada para poder poner los los trapecios vale vale le damos al brazo de suspensión que tenemos aquí una metemos un casquillo tenemos que comprar más casquillos pues vamos a la tienda a comprar unos unos diez casquillos donde están casquillos elásticos vamos a comprar nueve y diez vale porque es que esto habrá que poner un montón esto esto y esto vale la tiranta la van a intentar poner a ver si nos deja vale la tenemos que comprar también los discos hay que comprarlos vale vamos al otro lado a ver si nos deja poner los brazos o sea los trapecios a ver a ver que falta aquí falta la mangueta mangueta delantera B la mangueta delantera B se pone aquí ya la tenemos la rótula de dirección habrá que comprarlas los brazos van a poner aquí este y este vale y lo atornillamos vale aquí otro que este hay que comprarlo hay que comprar las rótulas van a comprar las rótulas de dirección vaya aquí no salen no salen las rótulas las rótulas de suspensión no salen aquí aquí están es que la rótula lleva a centro de la toda comprar cuatro necesitamos agua y ahora aquí vamos a comprar dos muelles delanteros dos muelles traseros la copé la dirección de suspensión delantera vamos a comprar dos la trasera dos que más compramos no sé si hacía falta este dos y este dos ya que estamos aquí vamos a comprar los brazos de suspensión inferior van a comprar dos y vamos a empezar a poner así por lo menos la primera parte nos lo dejamos ya finiquitado vale no hay compra que tenía que comprar pero bueno ahora es inferior cual era el brazos suspender inferior no lo tengo que aquí he comprado los que no son ahora he acertado los casquillos que necesitamos un montón vale pues ahora tenemos que montar la tiranta que no la hemos comprado a ver si hay algo más por aquí esto de aquí es un el colector de escape vamos a mirar a ver si nos da bueno nos hemos dejado aquí un montón de cosas por ejemplo la rótula de dirección que se la vamos a poner y vamos a montar de doble horquilla vale suspensión de doble horquilla a ver si está por aquí abajo suspensión suspensión doble horquilla vale voy a comprar dos de estos y dos de estos vale y nos vamos a la máquina de los muelles que está aquí el compresor vamos a combinar piezas a coger ah pues si que la había no he comprado cuatro vale vale pues si que la habíamos comprado muelle o lo habíamos reparado y ahora esto empieza a comprimir veis que se mueve el útil y ya lo tenemos le tiramos combinar y le metemos este este y la copela vale ya es nuestro lo recogemos y nos vamos a montarlo aquí tenemos uno aquí hay que poner la tiranta vamos a por aquí a poner el otro otra suspensión vale la tiranta ahora con todas las tirantas vamos a coger dos de cada a ver si acertamos vale ahora viene por aquí y la ponemos vale y aquí hay vamos a poner aquí la rótula de dirección que nos hemos dejado vale y en teoría la parte de adelante quitando el sistema de admisión y eso o sea el colector de admisión que es el de aquí o sea el colector de escape perdonad ya estaría puesta entonces vamos a poner los frenos a ver si el buje lo tenemos entero si vamos a poner los frenos ponemos el colector veis ya no tenemos coger tenemos que comprar uno disco de freno ventilado tenemos que comprar dos vale con jinete de rueda aquí está van a comprar cuatro vale y aquí tenemos los discos de freno que tenemos que comprar ventilado te van a comprar dos van a comprar dos pastillas de freno dos pinzas de freno los pistones de la pinza del y este como la úmbula de no estos tenemos ya vale pues vamos a terminar de poner los frenos delanteros que ya lo tenemos casi este van a poner el cojinete vale van a poner la tapa del buje el disco la pastilla la pinza con sus pistones vale ya falta de la rueda que las cambiaremos luego las llantas este lado ya está hecho vamos a este vamos a poner aquí el disco de freno vamos a poner el cojinete a coger el buje la tapa del buje vamos a ponerle las pastillas la pinza con sus pistones vale ya está aquí montada vamos a pegar en un vistazo a ver si nos queda algo ahora que lo tenemos todo montado vale nos falta ahí el motor que lo tendremos que poner luego el radiador y eso que se monta desde arriba ahora vamos a meter el colector a ver a dónde está un escape no colector vale que tenemos que era uno en forma de L que será sección aquí sección de colector de escape lo ponemos vale claro tenemos puesto vamos a poner vamos a seguir hacia atrás ya componiéndole vale nos pide ahí eso y nos pide aquí nos tenemos que ir aquí atrás para poner el bastidor porque si no no nos deja poner el eje pues nos vamos aquí al diferencial travesaños de suspensión trasera claro igual estoy pensando ya pero es que hay que poner el embrague hay que poner cambios el eje el sistema del embrague hay que ponerlo desde aquí desde el motor entonces cuando coloquemos el motor con el embrague montado entonces ya nos dejará poner la caja de cambios y luego el eje porque aquí de momento no nos va a dejar ponerlo ahora vamos a ver ¿veis? tengo que poner el travesaño de suspensión de la trasera que esto está en caja de cambios a ver donde estaba aquí la rwd tenemos que poner el depósito tenemos que poner un montón de cosas todavía tenemos una mejor una mejor porque ponemos esto ya que podemos poner el eje que le vamos a ver que tenemos uno uno como nuevo por lo ponemos y aquí y aquí en teoría y aquí en teoría aquí tendría aquí la caja de cambios que la ponemos luego con el motor vale más el silenciador medio vamos a ponerle el sistema de escape medio medio silenciador trasero el oh v dv 8 a ver dónde estás silenciador medio creo que será ésta silenciador trasero la v8v y cuál era la v8 esta a ver que tenía dos vamos a poner los dos van a ponérselo aquí tenemos uno aquí tenemos otro y aquí tenemos que poner dos silenciadores medios medio silenciador medio dos aquí tenemos puesto uno y aquí ponemos el otro y se ha abierto aquí hay que poner algo aquí falta luego bueno como es de moda algunas piezas también le faltan por ejemplo aquí tenía que ir unido por el sistema de escape hacia aquí para que salga hacia atrás pero no está diseñado así en el mod los bujes esta la tenemos que montar todavía brazo de suspensión vamos a ponérselo con su casquillo si está mal hecho otra vez el tornillo del tubo escape bueno así si está ojereado así suena mejor así suena más vale aguje vamos a ponerse aquí le vamos a poner el buje de rueda trasera y así acabamos con un lado y ya nos liaremos ya con el motor la pastilla de freno que hay que comprar dos vamos a poner aquí el cojinete que tenemos aquí uno va a poder poner el eje de transmisión la tenemos puesto aquí falta el brazo de suspensión trasera vale la tenemos ahí apretamos tornillos ahora montaremos lo que es el lo que es el amortiguador aquí tenemos la barra estabilizadora que la tenemos que comprar otra aquí tenemos que poner un casquillo para poder poner el otro brazo y atornillamos al soporte de muelle tenemos uno de calidad 5 se lo vamos a poner vale ah pues aquí no hace falta prensar lo que y con pena de suspensión bueno pues ya tenemos montado lo que es el muelle el amortiguador que no ha hecho falta ni que lo montáramos en el útil suspensión trasera que aquí tenemos una ahora vamos a poner esta que vale para estirar de frenos hay que comprarlo a ver si hay que poner algo más por aquí vale vamos a ir al otro lado vale aquí le metemos a ver aquí arriba barra estabilizadora van a meterle el soporte del buje a ponerle el brazo de suspensión trasera o sea el trapecio a poner el brazo de superior el superior de suspensión superior a poner un casquillo aquí que lo necesitará a poner la suspensión trasera que tengo que comprar una aquí va otro casquillo para poder poner aquí a ver que falta aquí falta otro que va a ponerle este y este bueno esto ya está aquí falta la suspensión trasera que se lo tenemos que comprar la barra estabilizadora trasera el buje de rueda lo tenemos que comprar también a ver si podemos comprar más cosas aquí falta la aquí faltaría una barra si no me equivoco que es el eje de la rueda que eso habría que ponerlo cuando pongamos esto vamos a ir comprando piezas la barra estabilizadora trasera B venga para allá y todavía si la dejamos puesta hay falta una tiranta ahí que las tenemos que comprar un casquillo falta aquí que tenemos que comprar casquillos pues un poco de todo para estabilizadora tiranta vale pues no encuentro no encuentro esa tenía que poner trasera o algo así vale aquí que faltaba casquillos oigo los acentos vamos para 2 10 vamos a poner aquí 1 que tenemos aquí así podemos poner el brazo de suspensión vale soporte de muelle vale el muelle trasero venga para allá y la copela ya tenemos el muelle el amortiguador puesto falta 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 el casquillo aquí lo vamos a poner ya y falta la tiranta vale tiranta de barra estabilizadora ante la falta suspensión trasera 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 falta las tirantas tirantas vaya que lleva llevar acento seguro vale esta no sale delantera seguro que era esta no creo que no vale vamos a poner la suspensión la tenemos puesta ahí a ver si falta algo falta ah pues sí que hemos acertado no sé por qué pone delantera vale aquí falta ya el buje de ruedas que eso hay que comprarlos vamos aquí que aquí faltará una tiranta por aquí no sé aquí vale ponemos aquí un par de casquillos que nos han salido ahora a sujetar el esto vale y vamos a que faltaba así los discos o sea los bujes buje esto rueda trasera es que no es la A o la B bueno vamos a comprar esto creo que será esto vamos a comprar dos más de esta vale nos ponemos aquí esto buje de rueda 3 pues no eran estos vamos a comprar dos o ponemos 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 el buje de la rueda trasera atornillamos el disco de freno que tenemos aquí las pastillas hay que comprar pastillas frenos a ver vamos a comprar dos pastillas dos pinzas dos pistones y que más y ya está los ventilados son para la parte de alantera de los coches y el este para atrás vale vamos a poner el cojinete de rueda aquí el semieje de transmisión que es lo que faltaba para poder montar la rueda ponemos las pastillas ponemos las pinzas de freno ya sabéis este juego es así es un simulador es lento tienes que tener mucha paciencia pero bueno ya está por lo menos la primera parte que es el plan de a ver aparte de suspensión amortiguadores frenos todo eso ya prácticamente lo tenemos a cabo ya solo nos quedaría ruedas motor que el motor lo van a hacer nuevo vamos a poner el depósito la bomba y la bomba de de combustible a ver aquí porque a simple vista ya no falta nada bueno de todas maneras luego nos lo dirá depósito de combustible y vale vamos a comprar el depósito depósito vaya a que tiene el acento el a o veis depósito de combustible entonces estamos aquí vamos a ponerle aquí y luego subimos por aquí a ver si nos deja a ver si lo podemos ver ahí bomba de combustible vamos a poner esta la tocha vale pues lo que es el coche está ya finiquitado a no ser que nos hayamos dejado alguna historia vamos a bajar y vamos a ponerle lo que es el filtro al aire y esas cosas por ejemplo aquí esto es fácil y rápido tenemos si es posible desde la parte del motor ah no no que tengo que bajar un poco más no a ver venga baja vale pues aquí motor pieza vale el servofreno ahora tenemos vale 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 falta van a poner van a poner la batería ya que tenemos aquí una en condiciones vale hay que comprar el radiador vale vale y el filtro al aire por aquí donde está igual este no lleva igual este no lleva ABS ni nada vale la base del filtro al aire base de filtro de aire que creo que es este el filtro de aire vamos a comprar uno normalico creo que era este y luego los clips oye clips siempre falta alguno no sé como se escribe vale estos creo que era bueno vamos a comprar unos cuantos hago por aquí cuatro y de este del B otros cuatro vale vamos al motor le metemos piezas y le metemos aquí la base del filtro al aire le ponemos la habíamos restaurado pero bueno el filtro tenemos aquí un entero la cubierta la tenemos entera también y ahora vamos a poner los clips que es el clip A tenemos clip A y ahora a ver si podemos pillar los otros aquí hay otro y el otro aquí vale falta el radiador A voy a comprar un radiador radiador A para casa del ventilador que no tenemos la tenemos que comprar ventilador que al casa del ventilador esto tenemos que comprar dos y luego el ventilador el ventilador supongo que será este ahora veremos vale metemos vale si vale pues de momento la zona del coche quitando las ruedas y lo que es el chasis lo tenemos vamos a ver vamos a poder a ver si podemos desmontar el motor a quitar vale aquí vamos a quitar la cubierta de distribución a quitarle correas ahí quitamos la correa que está hecha una mierda a ver las ruedas tentadas la culata la vamos a quitar definitivamente quitamos aquí el pistón que no sé si lo podemos quitar así por ejemplo otro pistón vale este estará atado ¿cuánto te juegas? aquí este estará no alguno tiene que alguno siempre por suerte tiene que haber vale y este aquí este este no se podrá quitar a ver vale sí entonces quitamos es duro tenemos que quitar el embrague tenemos que quitar el cigüeñal tenemos que quitar el bloque de motor y ya lo tenemos todo quitado vamos a intentar restaurar algo aquí vamos a intentar restaurar algo aquí vale a ver ahora pone bloque de motor hostia si tenemos aquí cuatro botones de motor vale la bomba de dirección asistida vamos a ponerle esta el alternador no tenemos alternador hay que comprar uno vale el cigüeñal le ponemos uno a ver si podemos poner algún pistón a poner este faltan anillos a ver anillos a ponerle cuatro porque como es un cuatro 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 cilindros pues no necesita más vale esto es lo más complicado vamos a meterle aquí un pistón vamos a meterle pues si es que tenía que haber comprado pistones no se mea vamos a ahora que estamos aquí en la tienda vamos a ir aquí a la tienda tuning y vamos a comprarle todo lo tocho para el tema del coche vamos a ponerlo bien vamos a comprar el alternador tocho los árboles de levas que me parece que es el ahora miramos primero pistones a comprar estos cuatro estos son los tochos el motor si que lo vamos a dejar un poco de pasta y lo vamos a hacer todo todo chupi guay chupi guay madre mía en fin entonces entonces ponemos aquí agregar el pistón con biela ahora ponerle uno de estos y los anillos como todavía no sé cómo va lo del diseño de motores pues no me voy a liar simplemente le voy a poner mejoras para que suba un poquito esto y se note se note mejor porque luego lo miraremos en el banco de pruebas en el banco de potencia a ver cómo está el tema a ver aquí vale la culata la culata vamos a comprar una buena a ver si hay aquí la 14 esta a un 7% más sabes sabes no vamos a dar esta para poner un motor en condiciones y van a ser las risas del m3 árbol de levas vamos a ver si tenemos que sí que tenemos que haber hecho todos estos coches o sea todo el coche con piezas buenas pero es más o menos para que lo veáis árbol de levas aquí no hay árbol de levas vale sí que sean estos dos vamos a comprar aquí dos y como veis ya tiene otra pinta el color o sea el motor ya tiene otro color ya tiene rojo y tal no esta no quería ponerle este le voy a poner este a bujías a ver si tengo de las buenas vale si tengo dos ahora hay que comprar otras dos vale a ver bujías voy a comprar dos más hostia que luego habrá que poner el raíl y todo eso raíl de combustión a ver vamos a quitar este a ver si me lo dejo quitar le ponemos una bomba de dirección ah no que este es calidad no vamos a ver si tenemos otra mejor y se la ponemos bomba 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 de dirección que está a ver 1,95 cada vez como un raíl y el todo de combustible v6 cual era este no no este no es a ver ahora lo vemos es que para los nombres también tampoco tampoco es que sea un diestro vale le ponemos la bomba de dirección asistida que es 1,25 le ponemos el alternador el tocho vale aquí el cigüeñal ya está puesto falta el raíl de combustible de a ver vale pues aquí en tuning no hay hay que comprarlo aquí raíl inyección como raíl que no quiero esto a ver porque es que ese es de doge ese no lo puedo poner aquí raíl de combustible de a ver si ponemos combustible raíl de combustible ¿dónde estás? no está aquí vale un 4% mejora ¿sabéis? por la tontería vale aquí colector de admisión tenemos uno de calidad 5 ni vamos a comprar otro este la va a gastar vale mariposa de admisión vale no hay elementos filtro de combustible hasta para de balancini tampoco vamos a comprar la mariposa aquí no es mariposa de admisión que es la colega 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 lo he hecho o no el 14 16 ve no 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 vale la 14 lo que tiene el de construir motores es que está mirando la tienda todo el rato comprando mirando a ver si esa pieza es un poco tedioso pero bueno a ver dónde está aquí mariposa de admisión la vamos a poner esta la rueda de entrada y la tapa de balancines tapa no hay aquí vale pues tenemos que ir a la tienda normal balancines tapa de balancines no sé si es la 14 14 creo que es esta ahora la habremos comprado y no va a dar esta creo que sí que es esta sí vale vale falta a los bobina de encendido que está la compra de la tocha falta la rueda de entrada del árbol de levas ahora vamos a ver primero a por las ruedas de entrada ya que tenemos la tienda normal rueda de entrada del 14 a ver dónde está la rueda de entrada 14 de se puede llegar a este no creo que no es que son normales por ahora están aquí bueno para que veáis un motor más o menos tuning restaurado aquí esto tenemos la correa de distribución pero le va a poner un nuevo a ver si aquí hay mejores no aquí no hay pues ahora aquí correa de distribución la normal necesitamos esto le ponemos la tapa que la tapa en teoría estaba nueva apoya cigüeñal no hay elemento rodillo tensor hay uno que está medio roto bomba de agua no hay bomba de agua de la tocha pero me da esa esto también la tenemos que comprar tensor creo que era este la verdad es como en alguno de los tres que hemos comprado no hemos equivocado pero este de momento no bomba de agua 14 este tampoco falta la polea cigüeñal a ver si hay aquí la polea de cigüeñal del 14 vale corre a accesorios b corre a accesorios es la b pero la polea simple o sea no hay ni v8 ni nada esta es vale pues ya hemos puesto la correa tenemos que poner un tensor de correa que tenemos aquí varios puestos comprados y tenemos que poner otra correa de accesorios a correa de accesorios a vale pues por esta parte ya está falta poner las bobinas de encendido vamos a comprar cuatro luego supongo que harán falta cables y toda la pesca bobina esta bobina esta bobina esta y bobina esta vale pues esta parte ya está todo ya que estamos aquí vamos a ponerle el filtro de combustible y el filtro de aceite vamos a hacer y que no hay combustible vale y aquí vamos a poner el filtro de aceite que es el 14 vale y nos vamos a liar ahora con lo que falta del motor que es el embrague el tracete 14 y el filtro de combustible este vale nos vamos a liar con todo lo que es el embrague empezamos por el volante de inercia a ver si tenemos uno de los buenos inercia vale volante de inercia embrague disco de embrague plato de presión del embrague y cojínete aquí no hay pero vamos a comprar la vida normal cojínete de embrague este empuje de embrague vale pues a ver no este no era o si no aquí tenemos unos 8 vamos a ponerle este vale este el disco de embrague le van a poner uno de los tochos que está aquí vamos a ponerle al plato de presión de embrague le van a poner este atornillamos ahora con el plato de presión que le hemos puesto ya el cojinete vale pues en teoría el motor ya está vamos a cogerlo aquí saca el motor de la grúa montar falta montar el motor motor primero sección colector de escape del coche hostias ya la hemos liado monta primero sección colector de escape del coche si estaba ya puesto está aquí vale colector de escape falta que está aquí hostias vamos a ver si nos hemos dejado algo aquí en esto siempre pasa lo mismo a ver colocamos todo en la grúa ahí está y falta y falta algo vale igual falta esto de aquí que lo vamos a quitar de aquí abajo y lo vamos a montar en el motor a ver si aquí nos deja montarlo vale ahora ponerlo aquí abajo no nos deja a ver si ahora quitando eso nos deja ponerlo los motos de la grúa vale hay que bajar en esto vale ya lo tenemos montado vamos a poner aquí ahora el colector de escape ahora lo tenemos puesto bajamos y ahora en teoría debería arrancar pero tenemos que poner las ruedas para poderlo mover ahí vamos a ponerlas de momento ahí luego ya se las cambiaremos pues solamente para ver si arranca que seguramente habría que echar el aceite y arrancaría en teoría vale vamos a moverlo a 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 interior vamos a poner el asiento para poderme sentar el volante para poder arrancar y entramos ¿por qué no arranca? joder, es que le falta la caja de cambio le falta todo, ay, qué cabeza vamos a desplazar el coche al elevador A vale y le faltará aceite si es que yo, mi cabeza claro, ya llevo una hora y cinco de vídeo pues esto la cabeza empieza a sonar vale la caja de cambios vamos a comprar de tuneo no tiene caja de cambio caja de cambios solo tiene dos emplanes no hay personalizadas vale, aquí a 14 esta es metemos aquí joder, si tenía una ya ya faltará el arranque veis aquí colector de escape que vamos a bajar el coche colector de escape vale, que no hay ha puesto en marcha que tenemos una aquí pero a ver igual hay otra aquí ¿dónde estaba? aquí, la tienda de tuning a ver, nada pues falta el admisión que a ver si hay aquí admisión que es el 14 no sé si es el de ahí creo que es este colector de escape ahora voy a comprar el de la admisión en vez del de el colector de escape el colector de escape a 14 o este igual es este no voy a coger los dos por si acaso uno me deja y el otro sí vale, colector de escape vale, me deja este la protección la protección del colector de escape que no tengo hay que comprarla que esto estará en esta veis aquí vale, en teoría ahora sí que debería arrancar veis, ya ha arrancado de momento ya ha arrancado bueno, la reconstrucción está hecha ahora solo nos faltan neumáticos y dan la capa de tapa y pintura en teoría vamos a ver si nos hemos dejado algo del motor vale, gata esos tú 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 vale sombrerete de biela madre mía madre mía que la hemos liado la hemos liado falta el cánter de aceite cojinete de cibuñal falta los sombrerete de la biela madre mía madre mía que la hemos liado gorda Hay que sacar otra vez el motor Igual puede acceder de aquí abajo Ahí Vale, los puedo poner por aquí Sombrerete en la biela y cojinetes Madre mía Pues para haber gripado al motor entero A ver, va a dar Sombreretes A comprar 5 y cojinetes Menos mal Menos mal que podemos tener acceso desde abajo A ver, aquí hay otro Vale Y el carter hay que comprarlo Es el 14b Lo vemos aquí Bueno Es el i4 Es el i4 No se hace el 14 Vale, ya lo tenemos aquí Y aprovecha y lo vamos a llenar de aceite Vale Y a ver que falta Solo no miro porque ya sé que son las normáticas y las llantas A ver Piloto, asiento, carrocería, maletero, piloto, paragolpes, por delantero, retrovisor izquierdo Vale Vale, básicamente Queda el tema de carrocería El sistema de motor y el coche ya está Ahora vamos a llenar de aceite Y ahora sí que vamos a probarlo A ver si suena mejor A ver dónde está la tapa El aceite para echarle Aquí Y aquí Un poco más Vale Que el otro me pase un poquito Ya vamos a mirar A ver dónde está aquí El aceite Y vamos a ver cuánto tiene Vale Perfecto Y ahora vamos a ver si suena mejor En teoría debería de suena mejor Vale Es muy silencioso Pero parece que suena mejor Vale Neumáticos Neumáticos Llantas Y demás Sí La primera vez que seguramente he quitado los tornillos de la roda como se debería necesitar O sea siempre en estrella Ese no tenía que haber quitado En diagonal Vale Pues vamos a empezar a desmontar la rueda Bueno Bueno Espera 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 Que nos vamos a desmontarlas Vamos a ver Que Cuáles tiene Llanta clásica 205 555 R 15 O ahora aquí A ver Tienda de neumáticos Neumáticos Deportivo No De neumáticos Liso B Cantidad 4 200 25 Era 40 Para asegurarnos A ver 205 55 15 205 55 15 205 205 55 El perfil Y 15 Vamos a comprarle los 4 Vale Neumático liso Ahora solo hace falta que no sea este Llanta clásica Neumático Neumático estándar En fin A ver Madre mía Que cagada 205 55 15 205 205 205 55 Esta 15 55 Cantidad 4 Vale Y ahora hay que mirar las llantas Que llantas eran las Llantas clásicas 6 A ver Llantas clásicas No está aquí La 6 Era esto 15 Y esto 40 55 Creo que era No No 50 55 15 Ay Siempre se me atascan las ruedas A ver 255 205 55 15 Entonces esto es así Esto es 15 Esto es 50 50 Ahora lo que se da de 50 4 Vale Vamos a darle ahí Ahora montar neumáticos Montar No Vamos a pararnos Vamos a pararnos Contar Ventemos Creo que son estas Neumático estándar B Supongo que no la dará por buena No lo sé No lo sé No, no montar vidas No, no montar vidas No, no montar vidas Bien No, no lo sé No, no lo sé a ver, si no la da por buena las demás son iguales a ver vale, si, no la da por buena porque solo hay 3 vale vamos a montar otra no voy a poner esta esta, no, esta no no no, joder montar esta neumático liso, neumático estándar esta esta ya está con elementos variante clásica no quiero neumático liso, joder perdón este y cogemos este neumático estándar vamos a ir poniendo lo que se va a ir poniendo no 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 vale, y ponemos la última ahí va, que no la hemos joder, que tonto soy, madre mía que no la hemos equilibrado el neumático pipi, pipi pipi, pipi una hora y veinte para restaurar un BMW M3 cuando empecemos con los McLaren y los Ferraris y todo eso, no me quiero imaginar lo que nos cuesta lo que nos puede llegar a costar vale entonces, siguiente fase carrocería carrocería e interiores esto, cual es el BMW M3 E30, pues vamos a la tienda, vamos a comprar todo, no lo vamos a complicar a ver, tienda de carrocería Tunia, a ver si está aquí, M3 vale, si a coger todo lo demás ya lo venderemos si hace falta porque si no yo paso de estar abriendo y cerrando todo la tienda vale nos ponemos en modo ensamblaje le metemos el capo y tenemos este le metemos si, ahora sale de fibra vale, esto no lo hemos comprado para golpe delantero hostias y este está pintado a este está tuneado mira, mira, mira que no se ve que no se ve tú que no se ve hostia los del mod vale, este no lo tenemos a puerta tampoco tampoco hemos comprado a puerta este a ver, este no, vale, vale nos falta guadabarro nos falta puertas madre mía claro habremos cogido cada vez que hemos ido a la tienda de tuning eso es lo que pasa por eso no se ve los claro, es que tendríamos que ir a la tienda normal a ver piloto trasero o es hay macarena a ver aquí tienda de carrocerías la vamos a poner la normal y a tomar viento fresco ahora sí bmw vale, igual hemos comprado otro bmw vamos aquí de autor de bmw vale vale aquí está el campo el campo b ahora compro el normal a ver dónde está vamos a poner vm3 vale ahora voy a comprar todo a tomar por saco aunque nos dejemos una pasta me da igual bueno por no porque si le hemos comprado uno ya vale a ver delantero delantero faro delantero derecho esto para ir mirándole guardabarro delantero guardabarro delantero guardabarro delantero izquierda maletero parabrisas paragolpes delantero normal paragolpes trasero piloto trasero piloto izquierdo pasada hasta de comprar para lo normal que son los que no suelen dar problemas con los mods cristian estos derecho izquierdo delantera derecha delantera izquierda y trasera vale a ver ensamblaje puerta delantera vale cristal aquí arrocería cristal bueno se lo vamos a poner tintados estos se lo podríamos haber puesto a un mouse pero bueno como eso es para enseñaros tengo yo otro proyecto entonces ese si que lo tunearé y ya lo enseñaré este le vamos a poner el black el maletero a ver el alerón cristal tintado la puerta no, este no lo vamos a poner este se lo vamos a poner normal como haya quedado el otro si lo hemos puesto normal pues este se lo vamos a poner normal vale el retrovisor izquierdo el guardabarro delantero el extremo delantero que se lo vamos a poner así con los faros no hay faros si vamos a poner este y el izquierdo no se lo he comprado porque soy así de listo hay faro izquierdo que es este hemos puesto aquí el paragolpes ese y seguro que lo habrá puesto dentro del coche porque es así de majo el del mod has abrido esto voy a poner normal normal y a ver si se ve por aquí veis donde está el paragolpes pues ahí está lo ha puesto en medio del motor bájalo que no puedo poner aquí tengo que poner aquí el motor el paragolpes o qué vale vale ya está bueno ya está en cuestión de carrocería ya está ahora el lado vale falta interiores que interiores vamos a meterle a ver falta interiores el volante 12 y a 111 a 111 a 105 vamos aquí a tienda de interiores volante 12 creo que era este sí a 115 me parece que era a 111 piel de piel de asiento 11 piel de y el 5 otro 5 piel de vale entonces abrimos esto se me deja abrirlo vale pues vamos a moverlo a 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 interiores que tengo que salir de aquí y aquí interior desembalar esto y esto y le vamos a poner el asiento que es el 11 y este que es el 5 y el volante que es este vale a ver si está todo al 100% vale, 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 vale faltan las dos matrículas que le vamos a poner ay, señor matrículas eh donde estaba, tienda de matrícula aquí, a ver si hay alguna de Alemania, o el BMW es alemán algo pare, ¿dónde estás? y fuera vale vale y ahora viene lo más gracioso vamos a moverlo al otra vez al este ¿dónde estás? ¿dónde estás aquí? vamos a moverle al elevadora vamos a coger el kit de limpiezas que está aquí desplazar al 1 y el soldador esto es lo que nos regalamos el otro día en el taller porque mira si utilizo el soldador utilizar equipamiento seguro que quiere reparar el BMW M3 el 30% por mil dólares si veis ha quitado todo el óxido la saca brillo la carrocería y todo y ahora vamos a limpiarlo ¿qué es para leer esto? sí vale pues ya lo tenemos que parece a simple vista que está muy guapo y ahora vamos a meterlo al túnel de pintura está aquí vale túnel de pintura vamos a entrar para que no se vaya no se escape el gato vamos a pintar el coche y vamos a ver cómo era este tipo de pintura metalizado mate perla amaleón cromo pintura a ver black tiger esto es como el no me gusta este igual tenemos que cambiar el capó sí un segundito le he puesto el otro capó vale vamos a ponerle el capó normal entonces lo lo que os dije joder lo que pasa que no lo puedo pintar o qué hay que ponerle hay esto de aquí o qué aquí vale pintar el coche vamos a ponerle así uno black tiger pero lo van a poner en cromado macarra total le van a dar a pintar el coche vale ya lo tenemos pintado que ha quedado guapísima así todo cromado macarra no es el estilo de pintura que a mí me guste con los cristales de atas tintados y tal y lo vamos a pasar a la cabina de la aerodinámica dónde está vale hay que sacarlo aquí y a dónde nos vamos a ver que igual está llena la ves es que ahí tengo el porche por eso no entra aquí tenemos el porche que le estoy sacando más potencia este porche también está restaurado que lo restauré yo no está al tope restaurado pero las piezas que le faltaban se las puse aún falta mucho más esto lo vamos a mover al tanto del garaje y entonces el BMW lo pasamos al otro lado desplazar a dinamómetro vamos a cerrar y vamos a darle a ver dónde está la prueba aquí está seguro que quiere iniciar la prueba con el demómetro sí vale encender el demómetro esto es vale vale hemos ganado un 47% hemos tenido un 47% de ganancia en el motor y 42% y 42% en el tema de las evoluciones y tal bueno en teoría le hemos sacado de 170 HP le hemos metido 250 que supongo eso será caballos o será de traje eso y le hemos subido el número de vueltas un poquito y le hemos subido el número de vueltas también un poquito entonces ahora pues solo queda pues cogerlo y hacerle mover no aquí no es y nos vamos a ir a la pista de pruebas a correr un poquito con él y lo venderemos y ya dejaremos el vídeo que llevo casi dos horas de vídeo entonces vamos aquí a la pista de pruebas con el BMW como la idea es ahora poderlo llevar a un circuito y correr a ver si sacará un coche que puedes compaginar esto de la mecánica y luego lo puedes poner con pruebas y puedes correr con los coches y todo eso de carreras en circuito o donde sea que los puedas preparar para drifting para que lo puedas para un montón de historias pero de momento no tenemos que conformar con esto de momento la dirección va bien hay que fregar un poco porque ya sabéis que no es un circuito para correr a ver aquí aunque techo que no se va a romper el coche y aquí ya ha llegado lo de la cena que como siempre nos pasamos bueno no lo ha dado por bueno bueno como veis el coche de tal y como está que está hecho una mierda lo hemos arelado lo hemos pintado lo hemos cambiado a los interiores le hemos cambiado toda la suspensión la hemos puesto nueva todo el motor está nuevo incluso mejorado ya habéis visto que le hemos sacado de beneficio un 47% que sí que se podría sacar más pero de momento ahí está ¿sabes? de momento para ser el primer coche que hemos arelado está bastante bien aquí ya nos pone que está todo al 100% nos han examinado 24 piezas y nos vamos a ir a lo que todos estabais deseando a la pista de velocidad a ver cuánta velocidad coge este BMW y lo que os he dicho ya cogeré y lo venderé vale si quieres mantener un negocio de mecánica no te capriches mucho con los coches que hay que cogerlos y que salgan y entonces entra el dinero vale vamos a acelerar y nos va a decir de 0 a 50 de 0 a 100 de 0 a 200 lo que nos cuesta cogerlo y a ver si llegamos hasta los 300 que lo dudo mucho que lo cojamos a los 200 sí que creo que llegaremos ah pues no sé si llegaremos a los 200 sí, sí, sí que llegamos vale a los 200 hemos llegado y ahora a los 300 ni de coña llegamos tengo que aprender a coger y cambiar el motor a ver si le podemos poner un V12 a un coche y tal para que corra bon, ostión pero aquí aquí yo no lo puedo controlar como veis le estoy dando las teclas y no me deja no me deja girar el volante por lo tanto hemos llegado a los 200 y pico que también está bastante bien de un motor de un coche que no andaba a 200 y pico a pillar 200 y pico está la cosa muy bien y ahora con lo bonito que es lo tenemos aquí en la cabina de de la aerodinámica con lo bonito que nos ha quedado y el buen rato que nos ha hecho pasar aunque a veces aún ha habido un momento que yo ahora coger y lo vamos a vender pues bueno nos venden lo vendemos por 52.700 dólares y nos dan un 10.500 dólares por el tema de que le hemos metido piezas tochas como por ejemplo el travesaños le hemos metido también el soporte de muelles más 5 su presión trasera del más 1 por esas cositas y luego en el volante le hemos puesto todo lo que es el plan de tuneo que eso nos da un poquito así que nos van a dar unos 67.000 por ahí no 63.000 a ver que ahora no se suman 63.000 64.000 ahora veremos ahí lo que nos dan 63.200 vale pues nada así es un coche arreglado tuneado ya veis suele costar una hora y cuarto hora y media cada coche no sé que alguno sea más fácil eso tengas las piezas y no tengas que estar como yo que soy tonto y tengo que estar comprando una por una y nada aquí os voy a enseñar los coches que tengo sin entrar ya en otro vídeo ya os enseñaré tenemos el duque que es el coche de más más tenemos un camión tenemos el misubis lancer el ford gt el terradine el lancia stratos un afro tracit el avedator el batmobile de la primera película de batman el maclaren que este creo que es el que más dinero da en el juego no el f50 este el f50 cuando lo restauras es que más un cibi que igual arreglamos en el siguiente capítulo no porque el siguiente capítulo haremos la camioneta pero este honda cibi tiene muchos números de estar en el próximo en el próximo no en el siguiente y el ferrari f50 así para que veáis que es una chetada ese coche para ganar pasta el subaru renault clio el cade del cade también me gustaría ese pero este me lo quedaré el cade de este me lo quedaré porque es bonito es muy bonito el pagani zonda lo cogeremos lo arreglaremos y saldrá ¿sabes? ford mustang tenemos ahí tenemos el otro aventator bueno el maclaren mp4 otro bmw que este es el que me lo quedaré yo este es el que lo tunearé yo guapo y me lo quedaré ya está pintado el skyline y luego aquí este lo tenemos vacío pero bueno eso si queréis más capítulos vais diciéndome y yo os voy subiendo sin ningún problema y os voy diciendo bueno chavales me voy aquí a mi despacho a echarme un café y a descansar por la jornada de hoy que ha sido un poco dura y nada chavales lo dicho si les ha gustado dale like compartidlo suscribíos al canal todas esas cosas lo que queráis y nada sed malos y lado la vida al rock and roll chao chau chau chau